A ver, insisto, no quiero generar falsas esperanzas. Esta negociación ha concluido y nos ha llevado a que los acuerdos no se han podido formalizar porque no podíamos inscribir al jugador por el límite salarial que tiene el Barça, que no tenemos margen salarial y que la Liga, que es respetable, no es flexible en cuanto a ampliar ese límite salarial. Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis Pérez Triviño, soy profesor de filosofía del derecho en la Universidad Pompeu Fabra y llevo desde hace algunos años dedicándome al derecho y filosofía del deporte y el tema que hoy voy a presentar y debatir un poco es la no renovación de Messi por el FC Barcelona. ¿Qué sucedió con la renovación de Messi? ¿Cómo se llegó hasta este punto? Bien, el tema de la renovación de Messi no es un tema que haya surgido pasado cuando Messi dio su contrato con el FC Barcelona y que finalmente no se llevó a cabo porque el Barça interpretó que las cláusulas del contrato no permitían esa rescisión unilateral. Por lo tanto, Messi de alguna manera se vio obligado a quedarse en el FC Barcelona. Y el siguiente punto en el proceso que ha conducido a la situación actual es que a principios de este año, debido a la dimisión del anterior presidente con el cual estaba enfrentado Messi al dimitir, se convocaron nuevas elecciones y ganó el candidato con el cual Messi se sentía más cómodo y el cual prometió que no habría ningún problema a la hora de renovar el contrato de Messi. La cuestión es que desde hace aproximadamente un par de meses, que es cuando empezaron las negociaciones reales, y hasta donde nosotros sabemos, porque este es otro punto importante, es decir, todas las negociaciones a este nivel se llevan a cabo confidencialmente, por lo tanto no sabemos, no tenemos un conocimiento real y certero de todos los elementos y flecos que han tenido lugar durante dichas negociaciones. Pero en cualquier caso, las negociaciones iban, según nos decía el presidente Laporta, iban progresando adecuadamente, a pesar de que la situación financiera del Barça es muy, muy precaria, como es estoradamente conocido. Parece ser que el optimismo radicaba en la posibilidad por parte de la Liga de Fútbol Profesional. Esto es la patronal de los equipos de fútbol de acuerdo con un fondo de inversión por el cual podría disponer de una cantidad económica suficientemente alta como para que el FC Barcelona pudiera hacer cargo de todos los flecos, de todos los agujeros y deudas que tenía hasta ese momento, especialmente las de carácter salarial. Sin embargo, parece ser que era difícilmente asumible por el fútbol club rato, por el cual se cedían determinados elementos de gestión a este fondo de inversión. El fútbol de inversión era de una duración de 50 euros de dicho acuerdo, estimó que no podía aceptar dicho dinero, no podía someterse a dicho acuerdo, con lo cual ya de una manera definitiva carecía de la liquidez suficiente como para pagar el salario de Messi. Salario que parece ser el propio jugador habría accedido a rebajarse, parece ser que sustancialmente. Pero aún así, la entidad barcelonista tendría la capacidad financiera para pagar al jugador argentino. Y ante esta situación, el Barça decidió romper las negociaciones porque veía que era imposible satisfacer las pretensiones de Messi. El presidente del Barcelona mencionó que la renovación no ha sido justo por estos obstáculos económicos y estructurales. No sé si podrías explicarnos un poco más sobre ello. Sí, aquí hay un elemento muy importante que es característico de la Liga Profesional Española, que como antes he mencionado, es la asociación de clubes que militan en las divisiones profesionalizadas del fútbol español, la Liga de Fútbol Profesional, cuyo presidente es Javier Tebas, y que el motivo de su creación como organismo que iba a regir el fútbol profesional español era garantizar la gestión profesionalizada del fútbol español. Hay que recordar que cuando se crea este organismo, una parte muy importante de los clubes que lo formaban, estaban en quiebra económica flagrante. Entonces se creó esta asociación para mejorar la forma de gestionar económicamente los clubes. Y esto es un poco lo que ha tratado de hacer Javier Tebas desde que se incorporó, si no recuerdo mal, en 2011-2012. Y una de las cosas que introdujo y que ha constituido uno de los elementos más exitosos es el control económico-financiero. Esto es un dispositivo parecido al que tiene la UEFA con el Fair Play financiero. ¿Qué es lo que pretende el control económico-financiero? Como ya indica su nombre, es poner límites a las gestiones que llevan a cabo los clubes, de forma que los ingresos, perdón, que los gastos que tengan los clubes no superen de una manera manifiesta los ingresos que estos tienen a lo largo de la temporada. Este elemento tan sencillo, tan obvio para racionalizar y mejorar la estabilidad económica de los clubes ha sido un éxito en estos últimos aproximadamente 6, 7, 8 años. Pero evidentemente este criterio se aplica a todos los clubes de la Liga Española y no hay ninguno que tenga el privilegio de pretender algún tipo de excepción a las reglas que imperan con dicho dispositivo del control económico-financiero. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el FC Barcelona, desde hace unos 3-4 años, quizá más, y que coincide en estos años con el mandato del anterior presidente, Jordi Bartomeu, pues ha tenido una política económica nefasta, en tanto que la cifra es aproximada, pero es muy probable que se haya gastado más de 1.400 millones de euros en estos años. De forma que el monto de los salarios que se pagan a los jugadores constituye el 80, no, no, perdón, supera más del 100% de los ingresos que tiene el club. Con lo cual sobrepasa todos los límites que establece el control económico-financiero de la Liga que establece que los gastos en salarios de los jugadores no pueden sobrepasar el 65% de los ingresos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué situación se ha encontrado el actual presidente, Joan Laporta? Pues que evidentemente no puede fichar a más jugadores y obviamente no puede renovar a Messi si éste pretende cobrar un salario igual o incluso inferior al que venía cobrando con el contrato anterior. A eso se refiere Joan Laporta con los obstáculos económicos y estructurales. Lo hace de una manera algo, en mi opinión, torticera, por cuanto que de alguna manera está trasladando la culpa a la anterior directiva y ahí tiene toda la razón, pero lo que no puede hacer es trasladar la responsabilidad a la Liga de Fútbol Profesional, porque el FC Barcelona conocía perfectamente cuáles son las reglas que impone el control económico-financiero y no solo las conocía, sino que las había aceptado en el momento en que fueron creados. Por lo tanto, no puede responsabilizar a la Liga de Fútbol Profesional por el fiasco con el cual se han encontrado actualmente con la renovación o no renovación de Messi. ¿Cuál fue el papel que tuvo la Liga en esta renovación fallida? Bueno, un poco ya lo he explicado. La Liga ha tratado de conseguir un apoyo económico para los clubes, no solo para el FC Barcelona, pero parece ser que, de una manera muy importante, ese acuerdo con el Fondo de Inversión CVC está muy motivado por ayudar al FC Barcelona, dado que no solo el FC Barcelona, también la Liga de Fútbol Profesional estaba interesada en mantener a Messi en la Liga Española, porque obviamente es una fuente de ingresos. También es verdad que hay otro elemento que distorsionaba un poco este acuerdo y es el evidente interés por parte de la Liga de torpedear el proyecto de creación de la Superliga, que tuvo lugar en la primavera de este año. Con este acuerdo, de alguna manera, lo que logra la Liga es fidelizar a los clubes de la Liga Española a este contrato y, por tanto, a la propia Liga Española y, de esa manera, pone obstáculos para que algunos de los clubes puedan dar el salto a la Superliga. ¿Queda aún alguna manera de que Messi pueda renovar? Sí, todavía sí, hasta que no se quemen todas las naves, evidentemente hay algún margen. Creo que no es muy alto dicho margen, pero hay un elemento que en cualquier fase negocial o en cualquier proceso negocial, perdón, es muy importante, que son los sentimientos y emociones de las partes. Y, evidentemente, en su foro interno, en el de Messi, en el de la familia, en el del entorno, parece ser que hay un deseo genuino o había un deseo genuino en permanecer en el FC Barcelona y, muy especialmente, en la ciudad de Barcelona, donde se encontraban muy bien asentados. Entonces, bueno, dependerá también un poco de la propia actitud de Lionel Messi, esto es, de rebajarse todavía más sus evolucionos económicos, cosa que ahí ya sí que veo que va a ser un poco más difícil, porque, como decía antes, hay mucha incertidumbre acerca de los elementos concretos del proceso negocial y una de las cosas que se ha ido mencionando es que Messi había accedido a rebajarse hasta un 50% de su salario. ¿Va a ser capaz de reducir todavía más su salario en aras a quedarse en el FC Barcelona? ¿O, como han dicho algunos otros expertos en los entresijos del FC Barcelona, deberían y estarían dispuestos otros jugadores de la plantilla en rebajarse el sueldo para así ayudar al FC Barcelona en su deseo de mantener a Messi en el club? Esta sería un poco la última bala que tendría el FC Barcelona para lograr que Messi se mantuviera en el FC Barcelona. En todo caso, desgraciadamente, mi opinión a la respecto es que el FC Barcelona ha llevado una política errática desde hace bastantes años y, bueno, yo creo que desde un punto de vista negocial, desde un punto de vista estratégico, el FC Barcelona tenía que haber aprovechado el año pasado el hecho de que Messi quisiera marcharse y haber obtenido unos cuantos millones, más de 150-200 con la venta de Messi a un club europeo. Ahora se va a encontrar con que el jugador se va a ir gratis.